Hola, ¿qué tal? Familias y suscriptores de Jorge Suscidio Colombia. Ya les agradezco a los más de 21.300 suscriptores. Espero que decían suscribiendo, like al video, clic en la campanita para que les notifique cada vez que suba un video y que me comenten desde dónde lo están viendo y también si ya pudieron cobrar el subsidio Colombia Mayor. En este caso también para que sigan aquí a la página Renta Ciudadana de Gustavo Petro. Ya saben que este será el nuevo subsidio que reemplazará por ahora a Familia Nación y a esperar qué pasará con los del ingreso solidario. Ya saben que esta es una transición para el próximo año. Ya el próximo año ya cambiará toda esta reglamentación de la Renta Ciudadana de acuerdo a este nuevo subsidio. En este caso entonces les quiero mostrar aquí de la fecha importante de entrega del subsidio Colombia Mayor. En este caso la información es recordar a los beneficiarios de Colombia Mayor que tengan 90 años o más que en el 2023 puedan acceder a los pagos en su domicilio. Para esto el operador de pagos se contactará desde el centro de atención telefónica con cada uno. Entonces comenzarían la entrega de estos pagos desde el 24 al 31 de marzo. Espero que se suscriban para estar pendientes a más videos de listados en mi canal y comenten, comenten. En previa validación. Una vez acepte este mecanismo no deberán acercarse al punto de pago. Para la entrega recuerde tener su documento de identidad original y si lo requieren un acompañante. Para esto el operador de pago se contactará desde el centro de atención telefónica. Con cada beneficiario el asesor únicamente validará la información personal. Entonces ya saben para los de Colombia Mayor, estar pendiente a la línea gratuita nacional 018-095-1100. Este sería entonces para el pago de Colombia Mayor. Ya saben que también pueden ir consultando aquí en Supergiro, ya llegó mi giro. Colocan su tipo de documento, si es cédula, número de identificación, aceptar las condiciones, no soy un robot. Y enviar, y aquí abajo le dirá si tiene un giro pendiente. Recordarles aquí también en Ayudas Colombia, en noticias, están los listados. Ya saben que la renta ciudadana vendrán 300.000 nuevas beneficiarias y beneficiarios. Que saldrán en listados. Y yo se lo estaré subiendo aquí en la página ayudascolombia.co Y también en la otra, la de jorgesubsidioscolombia.online Aquí en las dos estaré subiendo los listados. Para que estén pendientes, que ya saben que el próximo mes comenzarían esos pagos de renta ciudadana. Y muchas gracias, espero que se suscriban a mi canal para estar más informados y estar atentos a los demás listados. Y noticias de los subsidios de Colombia. Aquí en Jorge Subsidios Colombia. ¡Gracias!